Ok, listo, entonces, bienvenidos otra vez y vamos a dar inicio el encuentro del día de hoy con calífora vomitoria. Listo, Paula, te escuchamos. Paula, discúlpame, pero yo no te logro escuchar, no sé si tus compañeros se estén escuchando, porque veo que tienes activo el micrófono, pero no te escucho. No, no se escucha. No, no te estamos escuchando, Paula, por favor, revisamos a ver la conexión del micrófono, que sea lo que sucede. Profe, ¿ya me escuchas? Ya, ya, ahora sí te estamos escuchando. Bueno, la calífora vomitoria también son llamados moscardones o moscardas de la carne, moscas azules o bueno, verdes. Son insectos de aproximadamente entre 10 y 12 milímetros de largo. Generalmente exhiben brillantes colores metálicos, pues es el aspecto por el cual deben uno de sus nombres comunes. Y son mucho más grandes que las moscas comunes, pues como se puede ver en la foto. El ciclo biológico de la calífora vomitoria. Generalmente, ellas buscan carne o tejido totalmente fresco hasta carroña en avanzado estado de descomposición. Sus huevos generalmente presentan una coloración blanca o amarillenta y son de aproximadamente 1,5 por 0,4 milímetros. Y al ser depositados tienen una forma redondeada. La hembra pone alrededor de 150 a 200 huevos de una vez, llegando a poner alrededor de 2.000 huevos en toda su vida. La eclosión del huevo en condiciones favorables ocurre alrededor de las 8 horas después de la oviposición. La alarma pasa a través de tres estadios de desarrollo después de haber puesto el huevo. Son reconocibles, los tres estadios son reconocibles mediante el examen de los espiráculos posteriores y anteriores. En el estadio 1, los espiráculos anteriores están ausentes, mientras que los posteriores presentan una ranura. En ocasiones, la forma de UV que pueden adquirir las ranuras puede ser motivo de confusión con las larvas del estadio 2. La larva del estadio 2 presenta dos ranuras en cada espiráculo posterior y aparecen los espiráculos anteriores. En la larva del estadio 3 hay tres ranuras en cada espiráculo posterior. Es importante saber que las larvas utilizan enzimas proteolíticas, además de la acción triturante de los ganchos del aparato bucal, para poder penetrar en la carroña o en el cuerpo de los organismos de los que se están alimentando. Bueno, estas moscas son insectos poiquilotermos, o sea, que no regulan su temperatura, como por ejemplo lo hacen los mamíferos homeotermos. Por lo tanto, son muy dependientes de la temperatura ambiente para su desarrollo y su funcionalidad. Bueno, ya cuando la larva ha completado todo su desarrollo, en el tercer estadio, abandona su medio de sustento, la carroña o el animal o la carne, bueno, etcétera, se entierra en el suelo y pupa para posteriormente, entre 7 y 14 días, en condiciones ideales, emerger el insecto adulto. Bueno, la patología que esta mosca produce es la amiasis. La amiasis puede ser primaria o secundaria. Bueno, la amiasis primaria se refiere habitualmente a aquellas en las que los insectos necesitan un hospedador vivo para que sus larvas se alimenten. Y la amiasis secundaria representa aquellos casos producidos por moscas que habitualmente se alimentan de carne muerta o en descomposición. También se desarrollan a veces en animales debilitados, heridos, sucios o inmovilizados. La amiasis también se puede describir por la región corporal afectada, por ejemplo, amiasis del pabellón auricular, amiasis nasal. En este caso, la califuera omitoria puede depositar sus huevos en un animal vivo o en carroña. Esta mosca provoca la amiasis nasal, la bucal y la sinusal. Bueno, la amiasis en perros. Bueno, los perros, usualmente con el pelaje que pues huelen mal o están en la calle, más que todo, ellos desarrollan a veces un tipo de amiasis. Bueno, en estos desafortunados animales, ellos pueden estar echados o parados, bueno, en fin. Las moscas están depositando sus huevos en la piel del animal y en unos pocos días, pocos días, las larvas se alimentan de sus tejidos vivos. Cuando esto pasa en los perros de casa, los propietarios de estos perros con pelo largo que presentan casos avanzados de miasis cutánea son totalmente inconscientes de la mutilación que tiene lugar bajo la capa del pelaje. La situación del animal enfermo se puede evaluar de forma precisa e iniciar un tratamiento eficaz solo después de haberle recortado el pelo y bañado todas las áreas afectadas. La mayoría de las larvas serán eliminadas en este proceso. Cualquier larva restante puede ser exterminada con una adecuada aplicación local de alguna solución insecticida como un piretroide o un órgano fosforado, aunque toca tener mucho cuidado con estos órganos fosforados porque puede ser tóxico para el animal. Bueno, la miasis en terneros o en bovinos. Bueno, la miasis en terneros recién nacidos son también un blanco fácil para la califora vomitoria, ya que estas moscas aparecen de manera muy rápida y rápidamente se acumulan en sus masas de huevos alrededor del ombligo del ternero recién nacido. Siempre se debe considerar la posibilidad de la miasis en el caso de los animales que permanecen en el exterior. Las miasis también se pueden dar en bovinos adultos, en alguna herida que no haya sanado bien. La mosca va a depositar sus huevos en esa herida y se va a presentar una miasis. El tratamiento para esta miasis es el cumafos, que se utiliza ampliamente para el tratamiento de las miasis cutáneas. Este agente puede aplicarse en forma de baños al ganado, pero lo más frecuente es rociarlo o untarlo directamente sobre las lesiones infectadas con las larvas, la invermectina y la doramectina administradas por vía de subcutánea. El ganado puede utilizarse de forma profiláctica contra las infecciones por larvas y ya, profe. Aunque creo que la invermectina en terneros no se puede usar. Ok, Paula, te agradezco mucho entonces. Paula, ¿cuánto tiempo puede durar un ciclo de la calífora vomitoria, un ciclo completo? ¿Cuánto tiempo puede durar un ciclo completo de la calífora vomitoria? ¿Cuánto tiempo durar un ciclo completo de la calífora vomitoria, un ciclo completo de la calífora vomitoria? Pues, la mosca adulta demora en emerger de 14 a 15 días. Es decir que de 14 a 15 días ya vamos a tener nuevas moscas. Sí, sí señora. Bueno, eso depende mucho del ambiente, ¿no? Pero digamos que si en unos 15, 20 días ya debería un poquito más, 15, 20 días ya podríamos estar teniendo nuevas moscas, ¿cierto? Pues para que lo tengan ahí en cuenta, más o menos 15, 20 días que dura el ciclo. Bueno, Paula, no olvides las fuentes, no olvides citar tu información. Recuerda muy bien que yo les he comentado las fotos y eso no. Ah, no, las fotos no. Pero yo puse la referencia en el libro. Respecto al uso de la cermétina, vuelvo y les digo, chicos, siempre es recomendable trabajar con medicamentos tópicos localizados, ¿sí? Yo les voy a pedir que, por favor, en lo posible, intenten restringir el uso sistémico de medicamentos, especialmente la ivermectina, que ya está comprobado que tiene bastante efecto residual, ¿sí? Entonces, nosotros terminamos comiendo esa carne y nosotros terminamos siendo afectados por enfermedades que a largo plazo, pues, nos van a hacer inconvenientes. Listo. Entonces, recuerden que esta es una mosca productora de miasis, ella no es hematófaga. Vamos a ver la otra que nos queda pendiente, que estábamos, estábamos. Entonces, se va alistando nuestro compañero Julián. Ok. En ciencias forenses, chicos, la edad de las narvas está ayudando a identificar cuál es el tiempo que lleva muerto un cadáver. Sí, entonces, no sé si hayan visto algún programa o tengan alguna referencia, eso ya es bien conocido, que de acuerdo a la edad de las larvas, ya ellos pueden saber cuánto tiempo lleva muerto ese cadáver y pueden dar una cronología a los diferentes acontecimientos. Entonces, esto también está ayudando lo que son las ciencias veterinarias, también ayuda mucho en las ciencias forenses humanas. Bueno, listo. Entonces, vamos a continuar con Julián. Estas moscas bien interesantes también. Entonces, te escuchamos. Sí, ya se ve. ¿Listo, profe? Ya, ponlo por favor en pantalla completa y listo. Listo, profe. Bueno, a mí me correspondió la exposición sobre el mosco tábanos. El nombre científico es tábanos, tábanos. Siguiente. Bueno, los tábanos. Bueno, pues los tábanos son una familia de dipteros, franquíceros. O sea, esto, ¿qué quiere decir? Pues que se caracterizan por sus alas posteriores que se han reducido. O sea, que pues que solo poseen dos alas membranosas y no cuatro, pues como la mayoría de los insectos. Y pues también se caracterizan por su reducción de la cementación de las antenas. Pues sus alas posteriores, pues han sido como transformadas en balancines. Esto lo que significa es que ayudan al control del vuelo, lo cual permite que puedan volar eficazmente, alcanzando prácticamente los 30 kilómetros por hora en vuelo recto. Bueno, pues esta familia posee pues cuatro mil, aproximadamente cuatro mil quinientos de especies alrededor del mundo. Y de los cuales mil pertenecen al género, al género tábanos. Bueno, la descripción anatómica de los tábanos. Bueno, pues existe pues un claro dimorfismo sexual presentado. Las hembras que pues tienen un aparato bucal picador cortador mucho más fuerte que el de los machos. Y los ojos son separados, lo cual esto se le llama dicótica. Mientras que los machos tienen los ojos unidos en la parte superior de la cabeza, lo cual esto se le llama holóticos. Y pues tienen un aparato bucal adaptado a la alimentación del Nelta. Perdóname Julián, te interrumpo, porque esta diapositiva está súper interesante. Véngala, por favor. Muy bien, encuentro la diferencia entre hembra y macho. Fíjense que acá solo la hembra es hematófaga, mientras que el macho se aprovecha o se alimenta del Nelta de las plantas. ¿Listo? Muy bien, Julián. Puedes seguir, gracias. Bueno, pues, bueno, esta diferencia morfológica, pues, está como resultado que tiene un comportamiento alimenticio diferente, pues, entre los machos y las hembras, pues, como lo acaba de nombrar la profesora, pues, el macho es nectarívoro, pues, por no poseer un aparato bucal como las hembras, lo que indica que es que solo consumen nectar y flores. De lo cual, pues, ahí es donde sacan toda su energía, mientras que las hembras, pues, son hematófagas, lo cual se alimentan picando a los animales a través de su aparato bucal. No, todavía no. Bueno, pues, las hembras, como en el caso de los mosquitos, necesitan, pues, alimentos ricos, pues, proteínas, como la sangre, pues, para poder obtener, pues, las necesidades de la producción de los huevos, pues, estas, lo que hacen es que se orientan como para buscar alimentos por las siluetas y olores. Pues, pues, así consumiendo la sangre de los animales, pues, como las vacas, los caballos y los que comúnmente, pues, llaman de sangre caliente para así poder madurar los huevos y cuando el tábano aún es larva, vive en el tanque y, pues, se alimenta de larvas, de otros insectos. Ahora sí, siguiente, por favor. Muy bien, sí, las larvas, las larvas son carnívoras, muy bien. Sí, señora. Bueno, el ciclo de vida, eh, de, pues, bueno, pues, primero que todo, pues, las hembras necesitan primero alimentarse de sangre, pues, antes de iniciar la postura de huevos. Eh, luego ya una vez, el aumento de sangre, pues, por. Julián, Julián, deshabilitaste tu micrófono. Qué pena, propia. Ya. Bueno, pues, les he dicho otra vez, pues, las hembras, primero que todo, necesitan alimentarse de sangre, pues, antes de iniciar la postura de huevos. Eh, pues, primero ponen los huevos en grupo de varios, de cientos sobre la vegetación o en roca, eh, a diferencia de otros, de otros moscos, que, pues, la, la, los ponen ya sea en, en varios animales. No sé más. Eh, el periodo, pues, entre posturas, durante el cual la hembra se alimenta de sangre y completa la otofénesis es de tres a cuatro días. Después, los huevos son delgados y cilíndricos de uno a tres milímetros de largo y, pues, inicialmente son blancos, pero va pasando el tiempo y, pues, se vuelven marrones o negros en, en algunas pocas horas. Eh, bueno, pues, los huevos del tábano, pues, son ahí, pues, puestos en masa de doscientos a quinientos y son aglutinados por una secreción impermeable. Eh, después, eh. Eh, después, pues, para la eclosión de los huevos, que, pues, esta se hace entre una o dos semanas, eh, ya, pues, la larva, pues, mide de quince, veinte milímetros por tres de ancho. Eh, esta, pues, es como inicialmente blanca, pero, pues, se torna como de color verdoso, marrón verdoso, perdón. Y, pues, tiene como una forma de gusano afilado en los dos extremos. Eh, luego, la larva, pues, cae en el agua o en un sustrato húmedo y tarda, pues, aproximadamente alrededor de tres semanas en desarrollar. Eh, pues, la duración del ciclo completo toma entre cuatro a cinco meses. Y, pues, si ocurre la hibernación, el tiempo de desarrollo puede llegar hasta los tres años. Eh, pues, también la larva, pues, produce una pupación parcialmente enterrada en materia orgánica, de la cual emerge ya el adulto. Eh, se puede decir que la pupa mía alrededor de quince milímetros de largo es blanca y se forma, pues, de color marrón en algunas horas. Eh, pues, también cabe resaltar que los tábanos duran, duran en llenar la metamorfosis entre uno y tres años. Siguiente, por favor. Bueno, el hábitat, eh, bueno, pues, el tábanos, pues, es un habitante, eh, que habita, pues, en lugares como húmedos, regularmente lodosos o inundados de agua. Eh, pues, estos necesitan como suelos empapados para, para su reproducción y que así puedan poner los huevos y, pues, así, y crecer las larvas. Pues, como adultos necesitan como animales grandes para su supervivencia, se llegan a presentar como plagas en hipódromos o campos de gol. Haciendo esto, que su control se dificulte y, por lo general, se utilizan, pues, como referentes sobre animales y personas para su control y, pues, así, no genera una incomodidad o infecciones en los animales. Siguiente, por favor. Bueno, la patogenia. Eh, Ah, bueno, pues, actúan como, tanto de forma directa como indirecta en la transmisión, pues, de agentes patógenos. Eh, pues, estas son unas moscas conocidas a nivel mundial, pues, como, como importantes vectores mecánicos en la transmisión de virus, bacterias, potrocuarios y el minto. Pues, estos, los cuales ocasionan enfermedades a los animales domésticos y silvestres. Eh, pues, algunas enfermedades que No te oímos, Julián. Profe. Profe. Mimi. Profe, lo que pasa es que yo no miro contigo y me estabas llamando. Ay, qué pena, ¿no? Discúlpame. Vale, profe. Vale, profe, tranquila. Julián. No te escuchamos, Julián. Julián. Sí. Sí. Profe, era, ¿qué es de que te doy un internet o que no se escucha? No sé, no, no, no lo escucho. Ah, mira, ahí está saliendo. ¿Qué se le fue el internet? Se le acabó de caer. Ok. Sí, que déjame unos minuticos, por favor. Sí, por favor, unos minuticos y ya. Esperamos. Bueno, chicos, mientras Julián vuelve, entonces yo les voy a compartir un momentito la... ...la pantalla y les hago entonces una observación que quiero dejarles como bien clarita. Su compañero nos hablaba del dimorfismo entre el macho y la hembra. Recuerden que la hembra es la hematófaga, entonces esto es una serie de híteros que son hematófagos. Él decía que solo tienen dos alas, pero recuerden que las alas posteriores se han transformado, de manera que quedan como balancines para que les ayude en el equilibrio del vuelo. Entonces, esta que tenemos aquí al margen izquierda es una hembra. Si ustedes se dan cuenta, los ojos están más separados, mientras que este que tenemos a la parte derecha es un macho. Fíjense cómo los ojos están completamente juntos. Cuando los veamos en el laboratorio, porque yo sé que ustedes van a conseguir tabanos y los van a llevar, se van a dar cuenta que son moscas creando. La picadura del tabano es bastante dolorosa, porque estos insectos tienen un aparato bucal muy fuerte, entonces es bastante dolorosa y ataca sobre todo a equinos, porque la piel del equino es más delgadita. Por acá tenía unas fotitos que me parecieron interesantes para que las vieran. Entonces, este es un tabano, esta es una hembra aparentemente, que son las que pican. Y fíjense que estos ojos son bien característicos en los tabanos, porque los ojos son, digamos, de colores. Esta mosca sí es de colores también, son unos colores tornasolados, pero los ojos son bastante grandes. Ellas pueden alcanzar grandes distancias al vuelo, por eso es que es muy difícil su control, y prefieren ambientes húmedos o tropicales, es decir, donde llueve mucho. Entonces, nosotros estamos en un clima apropiado para este tipo de parásitos. Son unos ojos bastante coloridos con un aparato bucal muy fuerte. Bueno, no sé si Julián ya pudo volver. No, bueno, esperemos un minutico, por favor, y continuamos. Gracias. Recuerden, chicos, que ustedes tienen pendientes unas lecturas, ¿no? Estas lecturas nos van a hablar o nos hablan un poquito de tripanosoma. Tripanosoma es un protozoo que es bastante común, sobre todo en esta zona de Colombia. Y el tripanosoma es transmitido por vectores como la hematobia irritan y vectores como el tabanustábanos. Es bastante común. Entonces, tabanustábanos se convierte en un hospedador intermediario del tripanosoma. Es necesario que revisen para que tengan en cuenta qué es el tripanosoma. Y ahorita, Julián, espero que nos hable un poquito del tema. Pero es necesario que ustedes consulten los artículos para que tengan una idea. Acá les busco un poquito de tripanosoma. Entonces, acá vamos a ver unas imágenes. Ustedes se dan cuenta. Yo tengo una placa de tripanosoma y es súper chévere porque la vamos a ver en el laboratorio. Vemos que es un protozoo que tiene unos flagelos. Esos flagelos le permiten moverse en el torrente sanguíneo. Entonces, yo me voy a adelantar un poquito aquí y le voy a robar un poquito el tema a Julián. No importa para que la ahorita vuelva y nos lo explique. Este es el que toca, mira. Entonces, básicamente... Ay, no, mentiras. Esto no es. ¿Dónde está? Tenía un segundito. Yo lo busco y si no, yo se los hago. No importa. No, no lo encuentro. Bueno. Lo que hace básicamente la mosca es que lo que les desea. Siempre como hospedador intermediario. Entonces, la mosca, digamos que acá tenemos un tábano, la mosca va y pica al mamífero. En este caso, digamos que es un equino, ¿sí? Y cuando lo pica, le transmite el protozoo. El protozoo, entonces, le transmite el tripanosoma. Es un protozoo bastante móvil que entra en el torrente sanguíneo del equino y ataca o prefiere moverse entre los glóbulos rojos, ¿sí? Va a estar entre la sangre del equino. Resulta que ese protozoo, el movimiento que genera, puede dañar la capa, puede dañar el citoplasma del glóbulo rojo. Entonces, el citoplasma tiende a ser rugoso, tiende a alterarse. A alterarse el citoplasma, pues ya sabemos que vamos a tener un inconveniente en el intercambio de sustancias de ese glóbulo rojo. Entonces, el glóbulo rojo puede tender a hemolizarse. Se va a romper. Y al romperse ese glóbulo rojo, entonces vamos a tener que se va a liberar la hemoglobina. Esta hemoglobina que va ahí, que se suelta, que se libera, va a ser eliminada por el riñón del equino y esa hemoglobina es tóxica. Recuerden que ya hemos hablado de la toxicidad de la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina se libera, afecta al riñón, el riñón empieza a tener daño en la unidad funcional que es su nefrona y el riñón ya va a dejar o a empezar a perder su potencial de filtración y empiezan a perderse en la orina proteínas que le van a ayudar al animal a desarrollarse, a alimentarse, a crecer, a mantenerse vivo y va a perderse también agua en exceso. Y además empezamos a perder entonces, como tal, empezamos a perder sangre porque como el animal pierde esa capacidad de filtración, el riñón pierde esa capacidad de filtración, se pierde sangre y esa pérdida de sangre, aunado a todos los anteriores componentes, va a generar en una anemia. ¿Listo? Entonces el animal muere. Este protosobo es bastante móvil, ¿sí? Se mueve bastante rápido por el torrente sanguíneo, lo que hace que sea un poquito más difícil que sea atacado por los polimorfos nucleares, este protosobo. Entonces básicamente ese es el general de lo que sucede con tripanosoma. Viene otro mosquito, viene otro tábano, pica al animal que tiene el protosobo en la sangre y va y pica a otro animal sano y así se completa el ciclo. ¿Listo? Entonces vamos a tener animales anémicos porque está perdiendo sangre, son animales que no van a rendir en el ejercicio, lógicamente. Son animales anoréxicos que pierden peso, que pierden energía, que no se mueven normalmente como esperamos que se mueva nuestro caballo. Entonces ahí encontramos que definitivamente es una alteración de la sangre. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico en el laboratorio está básicamente enfocado en la técnica de Wu. La técnica de Wu lo que hace es que toma una gota, una gota gruesa. Ay, perdón, eso me metí un denoria. Toma una gota de la... Es hemoparásitos, infecciones. Toma una gota de la sangre periférica, ¿sí? La sangre periférica porque resulta que el hemoparásito va a preferir, va a preferir irse a las partes periféricas del individuo. ¿Por qué a las partes periféricas? Porque es donde menos turbulencia hay. Entonces lo que se hace es que a la orejita del caballo se le hace un corte en una esquina, una pequeña hendidura y por ahí se toma esa gota y esa gota se extiende en una lámina por tu objetos y se observa al laboratorio, ¿sí? Entonces se prefieren sobre todo la oreja porque digamos que es bien periférica, los vasos son chiquitos y allá es donde el protosoma mantiene. Él prefiere la parte periférica debido a que los vasos más cercanos al corazón, por la acción del corazón, pues van a tener mucha turbulencia y él puede, digamos, que sentirse incómodo. Entonces prefiere las partes periféricas. Ojo, tripanosoma no solo afecta a equinos. Dipanosoma también es común en bovino, ¿listo? También es común encontrar que tenemos bovinos afectados. Entonces cuando nosotros vemos la técnica de bubuya, las vemos en una placa, pues vamos a encontrar esto que les estaba mostrando ahorita, ¿sí? Un protosobo que se mueve dentro del torrente sanguíneo. Es bastante evidente, es bastante grande. Y todo esto fue porque le cogimos o le tomamos una muestra sanguínea periférica. Esta muestra o esta enfermedad también es conocida como enfermedad del sueño. No sé si la hayan escuchado. La enfermedad del sueño se le dice así porque el animal mantiene sin energía, por lo que acabamos de ver. Mantiene sonoliento, no se quiere mover, mantiene perezoso. Entonces por eso se le dice también enfermedad del sueño, digamos que en el árbol popular, ¿listo? Hay varios tipos de tripanosoma. Este sería el tripanosoma viva, que es el que puede atacar al bovino. Tenemos el tripanosoma cruzi, que ya lo vamos a ver en el próximo bloque de exposiciones en la enfermedad de charras. Este es otro tipo de tripanosoma. Y tenemos el tripanosoma equipertum, que como ustedes ya lo pueden ver en sus artículos que están ahí colgados en la plataforma, tiene otro ciclo de vida. Es un ciclo distinto. Es un ciclo diferente y no va a utilizar un hospedador intermediario. Entonces, ojo con los tipos de tripanosomas. Ahí ya se los puse en la plataforma para que los consulten. ¿Listo? No sé si ya haya llegado Julián, que habrá pasado con Julián o Julián no ha llegado. Profe, sí, llegó, pero se le va a olvidar el internet. Entonces, estoy hablando con él y me dice que si puedes poner, o sea, yo lo pongo aquí en alto dos desde mi celular. Sí, eso. Perfecto, listo. Compártenos, por favor. Ok. Listo, hable. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Listo, hable. ¿Me escuchas? ¿Me escucha ahora? Lejos, pero ahí te escuchamos algo. Bueno, profesor, bueno, entonces, si va en patogenia, pues, dice que, pues, algunas enfermedades que pueden ser transmitidas por el cano, pues, son la anaplasmosis bubina y la anemia infecciosa esquina. Pues, la anaplasmosis bubina, pues, es una enfermedad en el galán que es toque con la infección de la bacteria anaplasma vaginal, que infecciosa y conduce, pues, a la muerte de la célula roja de la sangre en el alijal. Y la anemia infecciosa esquina, pues, es una enfermedad, pues, sería los caballos, que, pues, es una enfermedad que causa lesargo, pérdida de peso y hasta la muerte. Eh, ¿y qué es? Ya. ¿Ya? Sí. Bueno, pues, es la epidemiología. Bueno, pues, ya, en su mayor parte, pues, procede de Europa, pues, es como el entorno más habitual donde se les ha encontrado, pues, como un lugar, eh, pues, para que las, hay bajas temperaturas, que es a mayores entornos, o bien los espacios aguados, y que negocios donde pudimos reproducirse mejor. Eh, pues, pero menos los espacios aguados, pues, estos tienen como un cuerno considerablemente, pues, como más estrecho que el tábano, el tábano común, y pues, es mayor ligereza en el vuelo y en su aparato bucal es más estrecho. Eh, eh, el siguiente. Listo. Listo. Listo, pues, los signos clínicos, pues, el ataque en el estado, como he dicho anteriormente, pues, puede causar, pues, perdiado peso, y también, pues, disminución en la producción de leche. En este lado, también, la disminución en la utilización del alimento y el baño a la piel. Eh, y pues, eh, el tábano, pues, también, hasta acá, las zonas, pues, como cubiertas de su víctima, eh, sin importarle, pues, si el tema lo escula o no, y pues, eh, eh, la picadura es, pues, de los tábanos, es muy dolorosa. Y también, eh, pues, el ataque, el galán, el ataque, el galán, el ataque, pues, del del tres, el ataque, pues, puede causar, eh, 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 diferentes signos y sintomas, como el enroquecimiento, la inflamación, la fiebre, el dolor y la incomodidad. Siguiente. Ya. Bueno, la diagnóstica diferencial, bueno pues, el diagnóstico diferencial, espero que los compañeros ya sean expuestos, pues tenemos la mosca doméstica, pues que prácticamente tiene como coordinador de las mismas funciones, pero que pues la diferencia es que su aparato bucal es mucho más pequeño y pues igual te la mostré a los estados, pero pues prácticamente ya tienen pues enfermedades que producen pues prácticamente enfermedades similares. Sí, bien. Ya. Bueno, pues el diagnóstico, pues, yo recibí, pues, protección del ganado, pues, cuando han muerto, han causado las enfermedades, pues, provenientes del estado, pues, observan que pueden ser sólidos y pueden tener una coloración amarilla, pues, debido a la pérdida de los productos robos y de la anemia. Y, pues, también, sí, pues, que estos organismos, pues, pueden ser observados fácilmente, pues, en proteín, que también los animales que tienen, pues, la enfermedad, o que ya muerto a causar, pues, pues, que se van a por al menos. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, pues, la prevención y el control, pues, según la zona geográfica de la Organización Mundial de la Salud, pues, ellos recomiendan, pues, diferentes métodos de prevención y control, y uno de esos, pues, es como el roceamiento de las casas y sus alrededores con sensibilidad de acción residual. Y, pues, también, pues, también, de mejora de las viviendas y su limpieza, pues, para poder prevenir la infección por el sector. En este caso, pues, ya, bueno. Y, pues, medidas personales como el empleo de los quiteros y, pues, las buenas prácticas higiénicas en la preparación, el transporte, el almacenamiento y el consumo de alimentos. Bueno, en este, pues, yo quise hablar porque, pues, la profesora me ha dicho que, pues, que, o sea, que se diera en cuenta como este organismo, el cual este es un protozo, es un protozo que es el, el fundamental, como, fundamental, o la fundamental organismo que produce el, que produce el estábano. Bueno, pues, este símbolo soma, pues, es un notable género de trifano somatio, pues, esto lo que significa es que se caracteriza por un solo flagelo, y, pues, todos sus miembros, pues, son especialmente parásicos. Estos, pues, son encontrados, pues, en el sector, pues, de palmas que notamos, algunos, pues, generan, algunos géneros bien ciclosicales que implican un puente secundario, que pueden ser un puente grado o una planta. Y, pues, que hay varias veces que pueden, que causan enfermedades graves, que se hacen que los seres humanos, entre, entre las que se destacan, eh... Bueno, en su dominación pues hace referencia a la manera en que el organismo penetra en las células a las cuales parecían para la fija. Pues hay diferentes especies que encuentran distintos depurados, tratando las enfermedades de tripa, por ejemplo, en la enfermedad del Chagas. Ya. Bueno, pues esta es una enfermedad pues que es inflamatoria e infecciosa causada por el parásito tripanosoma crucis. Perdóname, Julián, yo te interrumpo. Discúlpame. A ver, te voy a pedir el favor. Este tripanosoma, por favor, déjamelo que ese no lo van a exponer cuando hablen de Rodius prolixus. ¿Sí? Entonces, tranquilo que ese tripanosoma no es transmitido por el tabano pues para animales. Este tripanosoma tiene más importancia en humanos. Entonces, déjalo ahí que no es tan importante para nosotros ahorita o en veterinaria para los animales. ¿Listo? Déjalo que ya más adelante nos lo van a exponer. ¿Listo? ¿Tienes algún otro tripanosoma que hayas consultado que no sea este? ¿Que si tiene otro que haya consultado solo ese? No, con ustedes tengo más. Ok, bueno, listo. Entonces, dejemos ahí. No sé si hay algo más que decir aparte de esto. ¿Ya acabaste? ¿No? Julián, que si ya acabo va a decir algo más. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Que ya aprofue. Ok, listo. Te agradezco mucho, María Camila, tu colaboración ahí y por favor le dices a Julián que muchas gracias. Igual la grabación pues quedará ahorita ahí en la plataforma. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, por favor. Bueno, chicos, entonces, como les estaba comentando, ahí ya hablamos un poquito de tripanosoma, que es el tripanosoma que transmite este, que transmite este, 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 no, el parásito, que transmite este hospedador intermediario, que transmite este vícter, el tabanus tabanus. Acá quiero recordarles que para la próxima clase ya tienen que tener subido en la plataforma el cuadro o mapa conceptual. No olviden que los hemoparásitos también deben hacer parte del mapa conceptual y son estos que les tengo acá. Acá tenemos una pequeña, una pequeña lista, un resumen de los hemoparásitos que deben incluir en su cuadro. No deben olvidar babesia, no deben olvidar anaplasma, anaplasma marginale. No deben olvidar tripanosoma, entonces en tripanosoma los que, el ciclo general por el que les mostré hoy. Tenemos el tripanosoma vivax, que es el que ataca principalmente a los bovinos. El tripanosoma evansi, que es el que ataca a los equinos. Y tripanosoma equiperdum, que también es de los equinos, pero tiene un ciclo de vida diferente a estos dos anteriores. La tripanosoma vivax y evansi. El tripanosoma equiperdum tiene un ciclo diferente y ya ustedes lo pueden ver ahí en el artículo que les puse en la plataforma. No deben olvidar incluir a erlichia, que es la misma anaplasma platis. Y erlichia canis o anaplasma canis. Erlichia canis, este sí lo encuentran más como erlichia canis, pero el otro lo pueden encontrar como erlichia platis o erlichia o anaplasma platis. No deben olvidar hepatosón, ahí ustedes tienen también un artículo de hepatosón. Y no deben olvidar incluir a Leishmania. Entonces, estos han sido los hemoparásitos que se incluyeron en este bloque de exposiciones. Entonces, tampoco pueden olvidar que deben incluir en su bloque los ácaros, todos los que vimos. Las garrapatas, tanto las blandas como las duras. Y los dipteros. Tanto las que producen miasis, tienen que indicar cuáles producen miasis y cuáles no producen miasis. Cuáles producen miasis y cuáles no producen miasis. Los que no producen miasis, entonces, son hematófagos. Con estos hematófagos, este y este que está acá, estomosis. Lo voy a poner acá para que queden diferentes el otro bloque de eso. Estos que están acá son los que producen miasis, dermatobia, oestrus, lucilia, sarcófaga, musca doméstica, calífora y coplioma miniburax. Y los que tenemos a esta parte, en este lado, son las moscas hematófagas. Y estas moscas hematófagas, entonces, acá es donde nosotros empezamos a tener inconvenientes con la transmisión de enfermedades. Porque al ser hematófagas, entran en contacto con el tejido sanguíneo del animal al que parasitan. Y pueden servir, entonces, de hospedadores intermediarios, transmitiendo protozoos o riquezas como las que ya les mencioné. Y entonces, no se les puede olvidar algunas de ellas. ¿Alguna pregunta hasta ahora para terminar con el tema? ¿Alguna pregunta hasta ahora para terminar con el tema? ¿Alguna pregunta hasta ahora para terminar con el tema? Y seguimos con los redubidos. Vamos a ver a teatoma y a rhodius prolixus. ¿Cómo son los redubidos? ¿Cuál es su morfología? Continuaremos con los sifonápteros o apaníteros, que son las denominadas pulgas. Y vamos a terminar, entonces, el siguiente bloque con los tirápteros, los tirápteros, que son los que ustedes comúnmente conocen como piojos. ¿Listo? Entonces, terminamos con piojos, con pitos y con mosquitos o zanjú. ¿Listo? Entonces, para que la próxima clase empezamos, ya ustedes conocen los datos de las exposiciones, para que, por favor, lo tengan todo listo. Bueno, chicos. Para el día de hoy, entonces, esto sería todo. Yo les voy a pedir el favor que me envíen a la plataforma, entonces, los mapas conceptuales que quedamos pendientes. Entonces, por favor, tengan muy en cuenta que necesito que sigan las indicaciones que se les puso ahí. Si me incumplen las indicaciones, entonces, pues, vamos a tener afectación en la nota de esta primera parte. ¿Listo? Entonces, recuerden que está en la semana 6. Acá ustedes van a subir el mapa conceptual. Y ahí se les indica que deben incluir. La asignación va a ser enviada por Turnitin, va a ser evaluada por Turnitin, por lo tanto, pues, se va a verificar similitud. Y ahí están las instrucciones. Diseño mapa conceptual de todos los que vimos, indicando. Ya voy. Hospedador intermediario o hospedador definitivo. Si lo tienen. ¿Sí? Entonces, miran el parásito, indican si tienen hospedador intermediario o si tienen hospedador definitivo. En los dipteros debe mencionarse su clasificación, si es productora de miasis o si es hematófaga y el tipo de miasis en el caso de que lo sea. Debe entregarse de manera individual y en formato Word. No me van a subir, por favor, fotografías. Lo hacen en un formato Word. ¿Listo? O sea, ustedes tienen que digitarlo en el formato Word. Bueno, hay un cuadrito ahí. Ahora sí, ¿me dices cuál es la pregunta que tienen? No, profe, ya, ya acabé de leer y ya me quedo aclarada. Ok. Listo, entonces, ahí está para que ustedes agreguen el archivo. Y recuerden que esto es de manera individual. ¿Listo? Ahora sí, ¿alguna otra pregunta o alguna pregunta? Profe, ¿el web se puede hacer como uno quiera a mano o tocar en digital? Juli, te acabo de decir, ¿qué debe ser en Word? Ustedes tienen que digitarlo en Word. Yo, por favor, no me van a pegar ahí fotos. No, ¿por qué? Porque yo se los voy a evaluar por Turnitin. ¿Sí? Entonces, es necesario que en el Turnitin, ustedes, para que el Turnitin revise, sí, es necesario que ustedes lo hayan digitado. Entonces, tienen que crearlo ustedes digitando. Ok. Ah, bueno. Bueno, chicos, por favor, si ya verificaron sus exposiciones, yo necesito que me digan si alguien está sin tema. Indíquenme, por favor, si alguien está sin tema. Yo, profe, estaba revisando y no tengo demora que estaba en últimas. Sí, déjame entonces un momentico y ya revisamos. De resto, chicos, si tienen alguna inquietud, pues me la hacen y si no, pues entonces nos veríamos dentro de ocho días. Gracias. No sé por qué no, 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 que no, ya, ya, ya asigné todos los temas. Voy a dejar de grabar. Le tengo ya la grabación. De hecho, la grabación.